Hasta el 10 de agosto de 2023, el Ministerio de Deporte, a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Valle Dupar, extendió la inscripción para participar de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2023 en los deportes individuales y de conjunto. En primera instancia, el proceso de inscripciones estaba para el pasado 31 de julio. Sin embargo, la prórroga permitirá que más estudiantes puedan hacer parte de la mejor fiesta deportiva escolar de Colombia. Las Justas es un programa nacional descentralizado con enfoque de inclusión de habilidades, competencias deportivas y complementarias, dirigidas a organizaciones que atienden a personas con discapacidad, docentes, niños, niñas y jóvenes escolarizados entre 7 y 17 años. Para realizar el proceso de inscripción, se debe ingresar a la página del Ministerio del Deporte, buscar el banner de los Juegos Intercolegiados, generar usuario y contraseña y, por último, diligenciar el formulario correspondiente. En las categorías preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil, la versión 2023 de los Juegos tendrá en competencias a disciplinas como ajedrez, atletismo, tenis de mesa, badminton, gimnasia artística, gimnasia rítmica, natación, baloncesto, balonmano, ciclismo BMX, ciclismo de pista y ruta, fútbol, futbol sala, judo, patinaje, tejo, béisbol, boxeo, esgrima, karate, pesas, lucha, rugby, porrismo, softball, triatlón, festivales escolares, mini baloncesto, mini futbol sala, mini voleibol, para atletismo y atletismo auditivo, para natación, entre otros. El director de Inder, Valladupar Newer, Daza Gámez, explicó que a través de las mesas de trabajo desarrolladas articuladamente con el Ministerio del Deporte, se tomó la determinación de ampliar la fecha de inscripción, lo que permitirá ampliar la cobertura de participantes.